Bienvenidos a Clubhouse, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya está la sede del Rey 2024 y los Diablos Rojos del México han mostrado su poderío y hambre por conseguir el título 17. Estaremos platicando justamente de lo que ocurrió en la Ciudad de México y también en Monterrey, porque los sultanes tienen una última palabra y seguramente no querrán ver cómo otro equipo levanta la Copa Sachila en su estadio. Pero bueno, vamos a arrancar. Antes tenemos que escuchar el grito del umpire. Arrancamos Clubhouse. Arrancamos Clubhouse. Gracias por ver el video. Y tenemos que arrancar entonces Clubhouse con lo que ha ocurrido en la serie del Rey, porque sí, los Diablos y los Sultanes encontraron un clásico del béisbol mexicano en el momento importante y por eso me conecto con mucho gusto hasta Saltillo, donde está Carlos Flores. Bueno, Charlie, ¿cómo estamos? Muy buen día. Hoy se puede definir todo en una serie El Rey, donde los Diablos han mostrado el gran poderío de toda la temporada. ¿Cómo estás, Charlie? Con el gusto de saludarte, Rodrigo. Fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Pues a un juego está el equipo escarlata de la tan ansiada misión número 17 que se les había negado desde el 2014. Están a nada un solo juego de obtener la Copa Sachila, de ser los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, de ser el equipo más ganador de nuestro país, junto con los naranjeros de Hermosillo con esos 17 campeonatos. Si algo extraño, si algo raro, algo fuera de este mundo no sucede, pues los Diablos tienen la mesa puesta y lista. ¿Y por qué no hoy? Hoy podrían coronarse en patio ajeno en el Palacio Sultán, como lo hicieron en el 2008, hace 16 años, contra el equipo de los Sultanes de Monterrey. Así que Jared Lockett, que estará abriendo el juego por el equipo regiomontano, tendrá la última palabra para alargar esto. Tendrá como rival de Montículo al norteamericano también Bruce Hall. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, creo que tanto el momento de la serie como todo lo que ha ocurrido en México se ha visto muy superior a los Sultanes de Monterrey. Pues los Diablos tienen la mesa puesta y lista para que se despachen con la cuchara grande. En esta ocasión es la cuchara para servirse la copa Satchila. A ver qué es lo que pasa. Bien lo dice Charlie, la verdad es que ha sido muy desigual en unos momentos y por eso hay que recapitular lo que ha ocurrido. Iniciamos con el Alfredo Harpgelú en el juego número uno, porque sí, los Diablos ganaron su primer encuentro en 10 años del Serie del Rey Charlie. Empezó ganando Monterrey justo con un contacto de Ramiro Peña, lo terminan impulsando. Y posteriormente el Harper Gamboa, quien dio el cuadrangular del título, es ahora quien abre con esa carrera. La verdad es que un juego muy igualado Charlie, hasta la quinta entrada donde viene el primer rally de carreras de 5 para ser exacto de los Diablos. Y a partir de ahí cambió todo para un Julio Terán que estaba ganando ese juego, posteriormente no podría mantener esa victoria. Sí, y cambió la decoración y el rumbo parece ser de esta serie. Los Diablos comenzaron a batear efectivamente hasta ese sexto capítulo, se le acabó la poca. A los bates a la ofensiva de los Sultanes de Monterrey. Los Sultanes no han anotado carrera en las últimas 21 entradas y así es sumamente complicado. Veíamos el cuadrangular de Juan Carlos, el Harper Gamboa, que ha sido uno de los baluartes del equipo Escarlata. No solamente en esta serie del Rey, sino a lo largo de este 2024. También destacando José Marmolejos, destacando Maseica, destacando Juliano Ornelas, destacando José Pirela. En fin, habría que enumerar prácticamente a todos los Diablos porque el México ha encontrado ese balance en cuanto a bateo explosivo. Buen picheo también. Este relevo también fue clave para el equipo de los Diablos Rojos del México. Aquí está el batazo de cuatro estaciones de Patrick Maseica, que comenzaba a perfilar a la victoria a los Diablos en ese primer juego en la capital. Serie que arrancó, por cierto, un día después de lo programado el miércoles. Y bien lo dices, Patrick Maseica. ¿Qué secreto o de dónde sacaron a Patrick Maseica? Mis respetos, mis aplausos, de verdad, para Del Valle y todo el equipo deportivo de los Diablos que han logrado encontrar a un catcher que tanto necesitaban ofensivo, lo encontraron en Patrick Maseica. Pero como bien lo dices, la verdad se le terminó acabando la pólvora a los Sultanes. Los Fantasma Grises, más o menos, y creo que consideremos en que en las primeras cinco entradas era lo que nos había demostrado toda la temporada. Un Tito Valenzuela, un Azahel también Sánchez también en sustitución de Tano Elizalde. Ramiro Peña que siempre conecta. Es decir, la verdad es que un bateo también poderoso. Iban de igual a igual, pero de ahí se acabó y no volvió a tener una, pues sí, ninguna carrera. Y eso que fue el juego uno, porque ahora veremos lo que fue el juego número dos, donde fue una fiesta de los pingos en su casa. 17-0 justo, Charly, el 17 que están buscando de títulos. Pues una derrota humillante para los Sultanes de Monterrey. Uno de los marcadores más amplios en la historia de finales en la Liga Mexicana de Béisbol. 17-0. Vaya paliza del equipo escarlata. Pues que alguien le avise a los Sultanes que ya inició la Serie del Rey, que está por terminarse. Porque los Fantasmas Grises no han podido aparecerse en la máxima justa de la Liga Mexicana. Se esperaba, obviamente, pues una serie que terminara en seis, siete juegos. Parece ser que no será así. Los Sultanes no han podido ni meter, Rodrigo, auténticamente las manos ante una ofensiva que es descomunal de los diablos. El México que se levantó de ese 0-3 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur ante los Guerreros de Oaxaca. Y nadie, nadie los ha podido entonces frenar hasta el momento. Y ¿sabes qué? Bien lo dices. Uno de los grandes cambios para este juego número dos es la entrada de Julián Ornelas como designado en vez de Jafet Amador, que tuvo un turno. Y también, en un momento te digo, porque ahorita estaba perdiendo, al Mollete Gutiérrez, claro, a Moisés, que no batearon. Pero sí, lo de Ornelas, fantástico. Se va de 4-3. Aparecen los cuadrangulares. Cinco producidas. Cinco producidas, exactamente. Y además, se rindió el estadio Alfredo Harfelú como tendría que haber sido a Eric Leal. Qué salida de calidad. Tres entradas, un tercio, solamente dos hits, sin carreras, ocho ponches y solamente un pasaporte. Tremendo, en verdad, lo de Eric Leal, el venezolano que encaminó, pues sí, a una blanqueada. Es la ofensiva de los diablos, lo que sabemos que pueden hacer. Pero los Sultanes, desde que enfrentaron a Leal, no volvieron a ver ni de cerca la posibilidad de hacer una carrera. Sí, bien lo comentas. Una de las claves para el México ha sido esa gran salida, salida de calidad, de seis entradas en blanco del venezolano Eric Leal. Los bates de los Sultanes no se enfrían solos. La ofensiva de Monterrey no se apaga sola. Le ha apagado el picheo de los diablos rojos del México. Entre Eric Leal y lo que hizo también Trevor Bauer en el primer juego en Monterrey, pues yo creo que en gran medida ha unado claro a lo que ya platicamos del juego. Número uno es lo que está marcando la diferencia en esta serie del Rey. Y es ese balance de Rodrigo que nunca hay que perder de vista que se tiene que tener en el béisbol para lograr cosas grandes, cosas importantes. Bateo, bateo oportuno. Sí, señor. El picheo, tanto el abridor como el de relevo y la defensiva. Y Sultanes tampoco ha jugado, Rodrigo, buena defensiva. Esos tres errores en el primer juego pues les costaron también gran parte del juego y que el equipo de los diablos pues detonara los bombazos, los batazos, los cañonazos a la hora cero. Y todas esas piezas en conjunto pues han hecho que Diablos tenga esta gran ventaja de tres por cero. Y que los Sultanes hoy estén en la lona y estén contra la pared porque el México ha jugado buena pelota y cosa sencillamente que Sultanes no ha podido hacer. Monterrey no ha jugado buen béisbol. En esta Serie del Rey no ha sido, por supuesto, ni por mucho, la mediana regular versión del equipo Región Montano. Y los diablos pues que tienen siete victorias de manera consecutiva en la post-temporada. ¿Y en qué momento se calentó el equipo escarlante? Con ese regreso histórico ante Oaxaca, metiéndole cuatro juegos a los guerreros y ahora tres al equipo campeón de la zona norte. Y mira, y me ganaste el comentario, eso es lo que te iba a decir. Los errores de Sultanes han sido muy específicos en momentos cruciales de los dos juegos y eso que también estaremos viendo el tercero en Monterrey. Pero son errores que terminan costando y mucho en momentos cruciales que posteriormente se viene un batazo, es una carrera, de ahí les cuesta reponerse. Son muchas cosas que inclusive el propio Roberto Kelly lo decía en la conferencia de prensa del segundo juego en la Ciudad de México, pidiendo la disculpa a toda la afición de Monterrey porque sí, recordemos, bien lo dices, es el campeón del norte. Y no es solamente el campeón del norte, es que fue líder prácticamente toda la temporada de la zona más peleada de la Liga Mexicana de Béisbol. Por más que los diablos siempre dominaron el sur, el norte tenían los tecolotes, tenían los acereros, tenían también por ahí Unión Laguna, es decir, tenían muchos equipos que estuvieron compitiendo y de repente empezaron a sufrir ansiedad. Y no sé si también lo veas, Charlie, de esta manera, porque además en el juego tres que ya vamos a ver en este momento, sobre todo en el segundo día, ese contacto de Ramiro Peña cuando tenía a Germain en la tercera, es decir, eso también es la desesperación que termina costando. Y mira que el juego tres fue un duelazo de picheo con Trevor Bauer, que es garantía, pero lo de Tarpley también maravilloso. Sí, se enfrascaron en un duelo fantástico, hasta la séptima entrada cuando llegó Tlalo. Y la respuesta del equipo de los sultanes de Monterrey parecía llegar, pero un mal corrió de bases también cuando Germain Palacios trató de tocar la pelota, por ahí se equivocó en la inicial moviéndose hacia la intermedia Christian Villanueva y terminó cualquier oportunidad de fabricar anotaciones para el equipo regiomontano. Pero el duelo de picheo entre Trevor Bauer y Stephen Tarpley fue fantástico, los dos con salida de calidad, uno tenía que perder o bueno. La decisión en este caso negativa fue para el ex Grandes Ligas de los Mets de Nueva York, Stephen Tarpley de los sultanes de Monterrey. Esta fue la carrera que anotó el japer Juan Carlos Gamboa en una acción que era ideal para doble play, que no pudo consumar la defensiva del equipo de los sultanes de Monterrey. Sí, pues un rodado al pitcher, ¿no? Y se amantequilló ligeramente Stephen Tarpley y ahí evitó esa doble matanza que hubiera sacado del problema, por supuesto, al equipo regiomontano. Aquí parecía que atacaban los sultanes de Monterrey y vino el mal corrió de bases que ya comentamos. Y la reacción, repito, por parte de los sultanes, pues nunca llegó ante los más de 20 mil fanáticos. Un reconocimiento a la afición regiomontana, Rodrigo, porque a pesar de que su equipo estaba perdiendo la serie 0-2, se llenó el Palacio Sultana hasta las lámparas. Sí, no, entra Don, ni bien lo dices. Y es cierto, ¿eh? Hasta la mitad de la séptima, que es cuando se suspende el juego, y esto ya es el domingo, en la reanudación de dos entradas y media, bueno, viene el Corny, tres ponches de entrada. Luego también lo hace Rodríguez de gran manera. El tema es que después es la oportunidad que mencionamos, donde M. Palacios consigue llegar a tercera con dos outs. Viene Ramiro Peña y al primer lanzamiento de Fierro, de Edwin Fierro, pega un rodado que es el out. Ahí se termina de destruir, de desmoralizar la ofensiva de Sultanes y para variar viene el licenciado Pirela para conectarla por todo el jardín izquierdo y ya con dos carreras parecía que no iba a ser. Pero esto, momentos claves, detalles, es una serie del Rey, son playoff. Charlie, de verdad, esto termina costando y mucho, porque, a ver, los Diablos vienen de remontar un 3 a 0, pero una cosa es remontarle en una final de sur y otra cosa es una serie del Rey, algo que se ve sumamente complicado y más a estos Diablos que, como bien dices, llevan siete victorias consecutivas en playoff. Sí, pues, la verdad es que se le ve muy difícil el panorama al equipo de los Sultanes de Monterrey. De los cinco regresos de 0-13 en postemporada, en playoff, que se han dado en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, solamente dos han sido en finales. El del 71 de Charros ante los Araperos de Saltillo y el del 2021 de Toros de Tijuana ante los Leones de Yucatán. Son cinco ya con el que consiguió Diablos ante los Guerreros de Oaxaca. Pero en series finales, ahora serie del Rey, pues solamente dos equipos han podido levantarse de un 0-3. Creo que la tiene más que cuesta arriba, con todo respeto del equipo de los Sultanes, por cómo han estado jugando esta serie del Rey. Algo fantástico tendría que ocurrir para que hoy cambiara la decoración, el rumbo, la historia, el momento de la serie, ¿no? Si los Sultanes lograran levantarse en el juego del día de hoy, y en el juego del día de mañana, de darse un quinto encuentro en Monterrey y obligar el regreso a la capital. La verdad es que luce sumamente difícil el panorama para los Sultanes de Monterrey. ¿Qué les ha fallado? Pues absolutamente todo. La defensiva, el picho abridor, Julio Terán no pudo hacer el trabajo, tampoco lo pudo hacer Tyler Viza, Stephen Tarpley con una gran salida, pero no le alcanza al equipo de Monterrey. ¿Por qué? Porque los Sultanes no han bateado, y si no anotas carreras, pues tampoco vas a ganar juegos. Los Sultanes, repito, llevan 21 entradas de manera consecutiva en blanco, sin anotar una sola anotación. No han creado situaciones, Rodrigo, incluso para fabricar carreras, y esto te habla del enorme dominio que ha tenido el picho de los Diablos Rojos del México en los últimos dos encuentros. Mira, si te parece, eso lo vamos a platicar en el tercer bloque, porque es fundamental las claves de lo que tienen que hacer Sultanes. Tenemos que una pausa aquí en Clubhouse, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya regresamos aquí, en La Señal de High Sports, porque hoy, hoy podemos tener un rey en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué significó para ti que tus padres te hayan visto el día de ayer pichar? Mi familia es muy importante para mí. Tengo una buena relación con mi mamá y mi padre, y tenerlos que estar aquí y verlos me pichar. Es muy especial para mí. Espero que se pueda dar un nuevo win, y ellos puedan verlos a la lucha, pero la lucha no es no. Yo sé que se ve difícil cuando hemos perdido tres, pero pensar un solo partido, partido por partido, y ver de qué manera podemos arrancar la ofensiva. Viendo de qué manera podemos arrancar la ofensiva, yo creo que el pichero hizo un buen trabajo manteniendo el gol cerrado, dando oportunidades, pero ayer también tuvimos oportunidades que no pudimos aprovechar. No podemos seguir dándole tres, cuatro horas por episodio al equipo contrario, y desaprovechando la oportunidad que tenemos. Tuvimos un inni bastante que pudimos aprovechar algo y no pudimos hacer el toque, mal corring de base, no concentrado, entonces no podemos permitirnos jugar de esa manera, y por eso que estamos 0-3. Recibe de regalo mil pesos sin depósito. Baja la app en caliente.mx. Más acción, más diversión. Gracias por seguir con nosotros en Clubhouse, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol por Javisports, y ahora nos vamos a ir del estudio hasta Monterrey, porque sí, allá está Beto Guadarrama, Pato Pérez y Diego Cortázar, ya saben que hoy tenemos que cuidar el estudio, ellos están en la Serie del Rey, así que vamos con ellos, porque tienen mucho que platicar desde la Sultana del Norte. Gracias, Rodrigo Esporters, estamos con el señor Beto Guadarrama, con el señor Patricio Pérez, Diego Cortázar, desde el Palacio Sultán, para este juego número 4, la Serie del Rey, complicado el panorama señores, el equipo de los Diablos que está 3 por 0, ya lo comentaron un poquito en la primera parte, cómo se desenvolvió toda esta serie, dos suspensiones que alargaron la serie, que se complicó todo, pero los sultanes que no han sabido reponerse en esa instancia, y el día de hoy, pues un duelo entre Brooks Hall, Lacking por parte del equipo de los sultanes, pues para remontar al menos una tarea titánica, la que tiene el señor Roberto Kelly y compañía de Beto. ¿Cómo estás, Diego? Ya nos está dando el aire, nos está dando el sol, salimos del Clubhouse de High Sports, y ahora estamos en el Estadio Móvil Super, el estadio con mayor capacidad de aficionados, en la Liga Mexicana de Béisbol, hoy hay cero probabilidad de lluvia, hoy se juega porque se juega, el día está soleado, hay calorcito, creo que es un clima óptimo, para que los peloteros puedan ejecutar el mejor trabajo en el diamante, juego número cuatro, Los Diablos Rojos 3-0, ya lo repasaba Rodrigo Torres, Carlos Flores, allá en el estudio, y el duelo de picheo, entre el pitcher número cuatro de los sultanes, Lacking, versus Brooks Hall, que principalmente Lorenzo Bondi, lo ha usado en la postemporada, como pitcher número dos, o como pitcher número tres, así que al menos en el papel, hay una ligera ventaja para Diablos Rojos, en el duelo de picheo, al ser Brooks Hall, en teoría, un pitcher de mayor jerarquía, que el propio Lacking, la ventaja de Lacking, ya conoce a los Diablos Rojos del México, estuvo en el roster con ellos, lanzó con ellos, entonces probablemente, ahí también sultanes pueda ecualizar un poco, esa ventaja competitiva, que pudiera tener Brooks Hall. Pato, un gusto darte por sus juegos también, y una situación que ya mencionaba, Beto, pues bueno, los sultanes que tienen que, respaldarse ahora en Lacking, que tienen que tener una misión, de parar ese bateo oportuno, que inclusive ya veíamos con Pirel, en esas últimas dos entradas, que se jugaron, en la continuación del juego tres, en donde ni siquiera saben, cómo le hacen para conseguir las carreras, ese bateo oportuno de los Diablos, está imparable, mismo Pirel comentó, que no sabía cómo había conectado, el cuadrangular, así de gracioso suena, pero es una realidad. Así es, bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por dejarnos entrar, como cada lunes, a través de High Sports, a sus hogares, hay un tema aquí, con la ofensiva de sultanes, yo creo que Diablos Rojos, ha sido una ofensiva, poderosísima, como ya bien lo mencionaban, Charlie Rowe, yo creo que aquí tendríamos que, que irnos más allá, qué va a ser la ofensiva de sultanes, ya sabemos que el picheo, puede responder, hoy el avión número tres de sultanes, el día de ayer, tiró un juego fantástico, ayer y antier, tomando en cuenta, la posposición del juego tres, Stephen Tarpy, lució incluso superior, en muchas ocasiones, que Trevor Bauer, por ejemplo, ponchó al doble de balcadores, sí, claro, superior que Trevor Bauer, lució en el juego superior, en el momento sí, ponchó más, ponchó más jugadores, el doble de jugadores, que Trevor Bauer, tiró menos picheos, entre la primera y el centra, que Trevor Bauer, después Trevor Bauer, después tuvo que tirar más, que en la entrada, que fue, la quinta, que fue donde vino la carrera, 5 o el 0, no, no, a ver, superior me refiero, en cuanto a mecánica, me refiero, en cuanto al momentum, pero también, superior no es quien poncha más, pero la carrera, superior es quien no, de quién, bueno, Tarpley, 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 se vino, Tarpley, no, fue una, fue una, fue una cantidad de eventos desafortunados, en esa entrada, que derivaron, una pifia de José Cardona, en el jardín central, antes, antes de eso, vino una mala, antes de eso, bueno, y antes de eso, vino una mala altura, pone al corredor en tercera base, y posteriormente, ahí creo que fue el error de Tarpley, viene la rola al pitcher, y, en lugar de ir a home, y a primera, toma la decisión de ir a segunda, con cierto titubeo, lanza muy despacio a segunda, como que no estaba bien firme, y no concreta la doble matanza, que eso era lo que él buscaba, para salir del índole, que igual, la doble matanza, hubiera sido muy complicada, o sea, yo a pesar, a pesar, así hubiera tirado un poco más certero, a segunda, hubiera sido muy complicada la doble matanza, o sea, él al momento que recibe la esférica, al momento que recibe, él ya pifia desde ahí, él vio, o no vio, seguramente, que el corredor de tercera base, estaba ya a mitad del camino, no, de acuerdo, de acuerdo, ya, ya buscar, o sea, después de que pifió, o después de que le llega el batazo, la pelota, y duda, o pifia, mejor dicho, ya no era, ya no era, ya no había posido doble matanza, entonces ahí, estoy de acuerdo contigo, en lugar de, como dices, no había tenido la oportunidad, para que venía el doble lanzamiento, en la primera instancia, ahora encima, ahora encima, tira a segunda, y tira suave, pues vamos en la misma, o sea, si todos vamos a buscar el doble play, bajo las circunstancias, que ya sabes, pues bueno, fácil decirlo aquí, sentados en la tribu, a Pato, y también te lo voy a dar a ti, en segunda instancia, porque me parece que, en cuanto a lanzamientos, Tarpley hizo lo correcto, para enfrentar a Trevor Bauer, para enfrentar a Trevor Bauer, salió el Tarpley. No Diego, pero no podemos tener los dos la razón, o sea, si son visiones distintas, es que sabes que, entonces yo como piqueo, yo creo que Bauer, al no aceptar, ninguna carrera, tuvo una actuación, más dominante, que el propio Tarpley, Tarpley, fue un, una gran actuación, pero no al nivel de Trevor Bauer, ¿por qué? Porque lamentablemente, y él contribuyó también, para que lamentablemente, y el I-Nob, y el I-Nob de Diablo, soy más fuerte que el de Sultanes, también, o sea, el mérito de Tarpley, de haberle hecho lo que le hizo a ese line-up, cero carreras, una sucia, es el mismo, o incluso mayor mérito, si lo pones a ver, que desafortunadamente, no lo ha podido reflejar, ni en la serie, ni en los resultados, pero al final del día, a ver, es injusto, también, hablar ya nada más de Bauer, o de Tarpley, cuando los Diablos Rojos, están a un juego de coronarse, hay que hablar de la profundidad del equipo, ¿no? Porque, todo el mundo, está hablando de Bauer, y de Cano, pero Lorenzo Bondi, en conferencia de prensa, comentó que, si le quitas, las 10 victorias de Trevor Bauer, a este equipo, aún así, hubiera sido súper líder, y con, una diferencia grande, este equipo es muy profundo, tiene muchas opciones, se les fue su cuarto bat, Lewin Díaz, Yafet Amador, no pudo estar, durante toda la temporada, al nivel, del jugador, que es Yafet Amador, y han tenido muchas bajas, han tenido muchas bajas, este equipo, tiene profundidad, tiene un bullpen, que ha sido impenetrable, tal vez, hubo, solamente, ciertos titubeos, de su cerrador, Jake Sánchez, en la serie, contra Leones de Yucatán, pero Anraku, ha sido un cerrador, con totales garantías, Edwin Fierro, el caso de Eric Leal, se volvió, un gran preparador. Esa estrategia, ese movimiento, fue maestro, el tema, de poner a Anraku, ya en la novena entrada, de poner ya, de ir escalando, tanto a Fierro, como Anraku, de hombre de octava, y el cerrador, eso ha sido un movimiento magistral, Jake Sánchez, sabemos, y es sabido, la gente no estaba, en su mejor momento, incluso, una actuación de Jake Sánchez, en el juego tres, le cuesta precisamente, el juego a Diablo Rojo, cuando se pone 3-0 abajo, en la serie previa, y entonces, ahí es donde viene, ese recorrido estratégico, dentro del bullpen, de los diablos, donde viene Fierro, a la octava entrada, donde viene Anraku, a la novena, y ahí es donde prácticamente, Diablo se encuentra ya, solidificar totalmente, su bullpen, y la profundidad, que bien mencionas, sabe que de hecho, toda la crónica, en nuestro país, toda la prensa, la afición, decía que obviamente, la parte más vulnerable, de Diablo, era el picheo, no era el pie donde más, cojeaban, que tenía preocupaciones, me parece que ha tenido, un buen cierre, el caso de Eric Leal, que también me parece, que la temporada, no estuvo tan fino, como debía haber sido, y en post temporada, lo ha hecho bastante bien, el juego número dos, que lanzó aquí, en la serie del Rey, fue impresionante, es más, para mí, el picheo de Diablos, es superior a su bateo, ahora sí, yo creo que también, podría estar, durante toda la temporada, para mí, lo que ha, realmente sacado a flote, a Diablos Rojos, es su picheo, sobre todo, los Diablos históricamente, han bateado, es más, yo he visto, mejores lineups de Diablos, en el pasado, que este mismo, este es un muy buen lineup, tiene, creo, la, un 1-2, muy importante, Franklin Barreto, ha sido, la gran revelación, desde mi punto de vista, Cano, ya sabíamos, lo que podía hacer, Robinson, en esta liga, lo que hizo, en el invierno, jugando, en Dominicana, creo que Cano, con su experiencia, era un hombre, de jerarquía, pero la gran revelación, ha sido, Franklin Barreto, que nadie se imaginó, que el Lorenzo Bundy, lo pusiera, de primer bat, ya había venido, a liga mexicana, con tecos, había bateado, menos de 270, 260, o sea, no había sido, tampoco, un bat estelar, en liga mexicana, Bundy, le tiene la confianza, y desde el primer día, de los juegos, de pretemporada, lo empezó a usar, como primero, en el orden, si hay algo inamovible, en el line up, de Diablos, es a Franklin Barreto, como primer bat, y de ahí, algunos han tenido, ciertos slums, Aquino batea, tuvo por ahí, un slum, lo sentaron, igualmente, otros peloteros, o se han lesionado, incluso, como Julián Ornelas, estás dejando de lado, y yo creo que, que es una omisión, muy importante, Beto, en el tema del line up, que estás teniendo, de Julián Ornelas, Julián Ornelas, es un pelotero, que hoy día, si hoy terminara la serie del Rey, Julián Ornelas ganaría, la triple corona de bateo, de la serie del Rey, líder en cuadrangulares, líder en producidas, líder en promedio de bateo, con lo que ha hecho, hasta el momento, en la serie del Rey, y hay que sumarle, lo que ha hecho en temporada regular, y lo que hizo en post temporada, ojo, y además mencionándolo, al 50%, ha tenido una lesión, que lo ha quejado, en la pierna, como se dan cuenta, estuvo como designado, en el juego 2, o en estos últimos juegos, no ha podido, no ha podido jugar posición, no ha podido volver al outfield, y a pesar de ello, con únicamente la posibilidad de batear, ha sido hasta hoy, el bate más importante, de Diablos Rojos, en esta serie, en esta serie del Rey, claro, muy importante lo que hizo en ese juego 2, con cinco producidas, que fue el MVP, además de ese juego 2, que es el que hoy día, como el primer juego en México, lo tuvo, tiene aquí a Diablos Rojos, entonces, Julián Ornelas, yo creo que, para mi gusto, es un candidato, muy serio, no solo a ser el MVP, de esta serie del Rey, sino que además, es que Diablos tiene muchas opciones, para fabricar carreras, y aparte también, para lucirse en esta serie, pero antes, ya para ir cerrando un poco, en esta parte, quiero preguntarles, porque mucho Diablo hemos platicado, pero tiene al rival Sultanes, que está contra las cuerdas, tres victorias a cero, están cayendo, qué situación, qué posibilidades, qué barajas tiene Roberto Kelly, también sabemos que el line-up de Sultanes, es poderoso, sabemos que el bullpen, y sabemos que el picheo de Sultanes, fue impresionante, a lo largo de toda la temporada, fue el equipo más dominante, y muchos hablaban, de que Diablos se enfrentaba, a equipos, más simples, en nombres, por estar en la zona sur, y que Sultanes, sea el verdadero rival, los están poniendo 3-0, contra las cuerdas, qué pasa, con Ramiro Peña, qué pasa con el Tito, qué pasa con ese line-up, tan poderoso que tiene, y por qué no ha despegado, está tres victorias, o sea, una victoria, de ganar la serie, del equipo de los Diablos, están 3-0, qué va a pasar, con los Sultanes, pues, los Sultanes, está contra las cuerdas, creo que eso, eso, eso es, eso es muy obvio, y lo que dijo Roberto Kelly, en conferencia de prensa, es pensar, juego a juego, no, no te puedes ir a pensar, en un séptimo, cuando estás a un juego, de eliminación, a los cuatro consecutivos, tendría que ganar, la misión es, es difícil, no imposible, porque ya lo hizo Diablos Rojos, contra, contra Guerreros de Oaxaca, el line-up, está metido, en un, en un slum, ofensivo, eso está clarísimo, qué momento, ¿no? Ya están resintiendo, creo yo, la baja de Soilo Almonte, creo que sí, a Sultanes, le hace falta, un bat de poder, cuarto bat, que esté respondiendo, en este momento, a Soilo Almonte, en las, eh, series de play-offs anteriores, de alguna forma, su baja, la habían suplido, con ciertos jugadores, que emergían, con poder, por ejemplo, Cristian Villanueva, tuvo buenas series, de postemporada, y parecía que Villanueva, levantaba la mano, para hacer, el bat de poder, de los sultanes de Monterrey, pero creo que ese, también ha sido hoy, un problema, no tienen, una presencia imponente, de poder, que te pueda jalar, o te pueda producir, carreras, en momentos clave, y Diablos Rojos, ahí sí, tiene muchas opciones, o sea, Diablos Rojos, desde el primer bat, Barreto, hasta el noveno bat, Maseica, Maseica, ¿cuántos cuadrangulares, lleva en play-offs? Al menos, cuatro, cinco, con rones, y es tu noveno bat, entonces, tiene, mucho poder, para que, en algún momento, del partido, cualquiera de los nueve, te cambie, el rumbo del juego, Sultanes, no tiene, esa baraja, tiene jugadores, versátiles, rápidos, chocadores de pelota, pero no tiene, bats de poder, que en algún momento dado, te puedan dar, un cuadrangular, de dos o de tres carreras, cuando tienes hombres en base, yo creo que Sultanes, tiene que improvisar, Sultanes tiene que improvisar, tiene que buscar, tocar la bola, tiene que buscar, jugar un béisbol diferente, incluso, improvisar en el line-up, alguna situación diferente, Sultanes tiene que buscar, por todos lados, yo creo que Sultanes, pudo haber aprendido más, en estas dos entradas, dos entradas y media, que se jugaron el día de ayer, que lo que ha aprendido, en el resto de la serie, los turnos de Asael Sánchez, fueron los turnos correctos, paciente, tranquilo, desafortunadamente, al final, no pudo, no pudo envasarse, sobre todo en ese primer, en ese primer turno, que era clave, con el que abría justamente, la tanda de la continuación, del juego, pero el turno, lo tomó de manera correcta, lo tomó como debía tomar, y como debe asumir, cada uno de los turnos, este line-up de Sultanes, porque es la única manera, en que verdaderamente, Sultanes puede encontrarse en base, y con ello hacer las carreras, pacientes, todos, buscando, el buen picheo, y digo que aprende así, porque Ramiro, justamente, en ese turno que toma, viene el primer picheo, y le batean, o sea, cuando él es el de mayor experiencia, cuando en teoría, él tenía que haber buscado, la posibilidad, de aguantar un poco más, de dar precisamente, el ejemplo, de ser paciente, en el plato, pero bueno, me queda claro, que eso tiene que haberlo aprendido, para el juego de hoy, exacto, para el juego cuatro, si algo nos ha enseñado, Roberto Kelly, a lo largo de toda la postemporada, es que a él, no le va a temblar la mano, para sentar, ciertas piezas, incluso sentó, al mismo Ramiro Peña, en algún momento, de la postemporada, Roberto Kelly, va a hacer movimientos, yo creo, no dudaría hoy, ver por ejemplo, en el line-up, a Daniel Castro, probablemente, siente a Germain Palacios, que no ejecutó bien, un toque de bola, clave y decisivo, y va a hacer movimientos, yo creo, que Roberto Kelly, va a tratar, de buscar, la mejor forma, para conjuntar, en un núcleo, a quienes puedan, producir carreras, de repente, cuando te metes, en estos slums, yo creo, que lo óptimo, es juntar, cuatro o cinco, de tus bateadores, del uno al cinco, o del dos al seis, y tratar, por ahí, de que, algunos de ellos, te puedan ejecutar, ciertas jugadas, para producir carreras, probablemente, hasta sacrificando, la parte baja, del orden al VAT, pero si, de alguna forma, buscar entradas, en donde te puedan, ya generar, dos o tres carreras, me parece, que con las palabras, que dijo el señor Roberto Kelly, el día de ayer, en conferencia, se le ve un semblante, diferente, él usó la palabra, frustración, la que está viviendo, el equipo de sultanes, me parece, a título personal, que la serie, no va a terminar, el día de hoy, que vamos a continuar, al menos un juego más, ya veremos, como pinta, pero bueno, tenemos que despedirnos, aquí desde el Palacio Sultán, Beto Pato, muchísimas gracias, regresamos con ustedes, al foro, y no se olviden, que tendremos el Play Ball, a las 19.30 horas, desde Monterrey, Nuevo León, con este juego, número 4, de la serie del Rey, entre Diablos Rojos, y Sultanes de Monterrey. Recibe de regalo, mil pesos sin depósito, baja la app, en caliente.mx, más acción, más diversión, ya estamos de regreso, aquí en Clubhouse, el programa oficial, de la Liga Mexicana, de Béisbol, pero antes, regístrate en caliente.mx, ahora recibe mil pesos de regalo, para que empieces a apostar en vivo, caliente.mx, más acción, más diversión, vamos a Monterrey, porque Trevor Bauer, y Robinson Cano, estuvieron en el Salón de la Fama, y estuvieron en un momento muy especial, algo que nos trae Diego Cortázar. Robinson Cano, y Trevor Bauer, visitaron el Salón de la Fama, en Monterrey, en donde fueron reconocidos, por su brillante temporada, dos mil veinticuatro, Cano, decidió donar sus spikes, y un bat al salón, y Trevor Bauer, donó la pelota, con la que consiguió el récord, de los diecinueve ponches, contra Oaxaca. ... ... ... ... ... ... En la ceremonia, estuvo presente, la familia Harpgelú, y miembros honorarios, del Salón de la Fama, del Béisbol Mexicano, con quienes hicieron, el recorrido del Salón, de los Inmortales, en el que esperan, ingresar algún día. La verdad es que un gran gesto, de Trevor Bauer, y también de Robinson Cano, y por cierto, les agradecemos a Beto Guadarrama, a Pato Pérez, y a Diego Cortázar, que están en Monterrey, en la serie El Rey, alguien tiene que cuidar el estudio, y por eso estamos aquí disfrutando. De nueva cuenta, vamos con Charlie Flores, Charlie, porque ahora sí, lo que estábamos terminando de platicar en el bloque 1, ahora sí para este bloque, las claves. Algo dijo bien Roberto Kelly, que era, tenían que aprovechar los momentos, habían equivocado mucho, no permitir, y no sé si lo veas de esta manera. En el juego 1, nos demostró la ofensiva de Sultanes, que puede producir, y en el juego 3, nos demostraron, que tienen un tremendo picheo, si quieren, para poder mantener, un carreraje baje, no sé si cero, porque es casi imposible, blanquear a los diablos, pero sí, una, dos carreras, y un marcador mucho más ajustado. Es muy difícil, tú lo dijiste, es exageradamente difícil, porque además, te estás enfrentando a un equipazo, como son los pingos, pero, si tú fueras Roberto Kelly, en este momento, ¿cómo tratas a tu equipo? ¿Qué les dices hoy en la mañana, en la práctica de bateo? ¿Cómo los vas manejando, para preparar, sí, a ya no hay mañana, para este equipo de Monterrey? Charlie, creo que estás muteado, aunque fea en esta oportunidad, ahora sí Charlie. Ahí estamos. Punto número 1, que recuerden que son los campeones, de la zona norte. Sultanes tendría, que jugar, el mejor béisbol, de este 2024, a partir de esta noche, en el Palacio Sultán. Las ejecuciones son claves, hacer los ajustes, ya no hay tiempo, para ello. Tienen que hacer los ajustes, ya, todos, tanto pitchers, como bateadores, y a la defensiva. El equipo de los Sultanes de Monterrey, ha dejado, por lo pronto, a un total de 17 corredores, en posición de anotar. No se puede. Van de, 19.5, con gente, en posición de anotar, con corredores, en posición de anotar, y, están promediando, 263, con corredores, en base, con corredores, en posición de anotar. Entonces, Sultanes, no ha podido batear, tiene que despertar, la ofensiva, y el picheo, mantener a raya, contener a la ofensiva, de los Diablos Rojos del México, situación que, que, que suena difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque están más que encendidos, los, bates, escarlatas. Entonces, pues la ejecución, Rodrigo, hacer los ajustes, ya, la, cosa es que, no hay tiempo, para los Sultanes de Monterrey. Están contra la pared, están contra la lona, y además, la parte histórica, creo que debe de, motivar al equipo regiomontano, para meter, cuando menos, ya las manos, para defenderse. Los Sultanes de Monterrey, solamente, y este es un dato contundente, solamente, desde la historia de postemporada, desde que hay playoffs, en la liga mexicana de béisbol, solamente, han perdido, una sola serie, por barrida, por limpia, y, ¿qué creen? ¿Cómo son las coincidencias? Fue, ante los Diablos Rojos del México, esa última ocasión, y única, que han sido barridos, en una serie de playoff, en el 2014, en la serie de campeonato, de la zona norte, y después, los Diablos, en ese 2014, ya conocemos la historia, fueron los campeones, de la liga mexicana, ¿barrerán los Diablos ahora, los Sultanes, en patio ajeno, en su casa, en el Palacio Sultán? Pues yo creo que, parte de la historia, y para que saquen la casta, y la raza, es hoy, para el equipo, de los Sultanes de Monterrey, que ya no tienen mañana, y por su parte, bueno, pues los Diablos, buscando, coronar una temporada, que de por sí, ya es histórica, para ellos, ¿no? Una de las, temporadas, con el mayor número, de victorias, que tienen, a lo largo de 84 años, buscan el campeonato, número 17, son los número uno, en cuanto a asistencia, hoy día, en la liga mexicana, de béisbol, en fin, que ha sido un año, extraordinario, para los Diablos, y es la cereza del pastel, lo que se les ha negado, en las últimas, diez campañas, al conjunto escarlante, están por su parte, ellos muy cerca, de conseguir eso. Y bien lo dices, ¿no? Jugar como campeones, parece, irónico, que lo estemos diciendo, a esta altura, pero que recuerden, que son los Sultanes de Monterrey, y con respeto, a muchas franquicias, no es un equipo nuevo, es un equipo histórico, es un equipo ganador, que tiene doble dígito, en cuanto a títulos, de la liga mexicana, de béisbol, que en verdad, no tenemos muchos, en verdad, solo son tres, si agregamos a los Tigres, entonces, sí, la verdad es que se han visto, con miedo, yo creo que hasta cierto punto, aterrorizados, con Trevor Bauer, iniciaron, pues, prácticamente perdiendo, ¿no? No sé si lo vieras de esa manera, en el sentido de que sabían, que el juego tres, si tenían que sacar un juego, era el dos, seguramente, o el uno, con José Luis Bravo, entendiendo que Eric Leal, no había tenido, en verdad, una gran postemporada, su mejor juego, lo acaba de dar, apenas en la serie del Rey, y que bueno, para los diablos, porque ese fue el Eric Leal, el segundo brazo, que si quitáramos a Trevor Bauer, sería en verdad, la primera espada, de Lorenzo Bondi, algo tiene que encontrar, la ofensiva funcionó, contra los Tecolotes, también sufrieron, con aceleros, pero demostraron, que podían regresar, a una situación también, de iniciar perdiendo, y en un juego siete, de máxima exigencia, entonces, a partir de ahí, contagiarse del Palacio Sultán, y entender, que se están enfrentando, a un rival, que si quitamos lo deportivo, también las ciudades, son de las dos más importantes, que tenemos en el país, hay mucho en juego, para los sultanes, y un 4-0, sería durísimo, para su historia, y hablando de diablos, sería su título 17, ¿cómo esperó, la fanaticada de los pingos, este número Charlie, o cómo lo sigue esperando, 10 años, como bien lo dices, desde aquel 2014, desde ese cuadrangular, del Harper Gamboa, y todo lo que ha ocurrido, acabaron la maldición, de los leones, sufrieron a los pericos, pero pudieron, los vencieron a los dos, en la misma postemporada, y de qué manera, sacando solamente, una derrota, en esas dos series, es un equipo, que contra Oaxaca, se vio abajo, se vio eliminado, y ante el miedo, lograron rehacerse, y demostrar, pues sí, porque es el equipo, más ganador, de la liga mexicana, de béisbol, y porque este año, pueden ampliar, esa diferencia, no sé, si en un momento, de locura, yo no sé, si lo veas de esa manera, Charlie, imagínate, Lorenzo Bondi, con un juego ganado, en la novena baja, mandada a Trevor Bauer, sería la cereza del pastel, yo entiendo, que acaba de tirar, pero unos 10 lanzamientos, también podría ser, algo histórico, para una franquicia, que como bien dices, en todo, en absolutamente todo, lidera, el béisbol mexicano, los diablos, han tenido, una temporada histórica, estuvieron a nada, de un 800, porcentaje, en cuanto, a victoria, barrieron, lo decíamos a los pericos, bueno, tuvieron una derrota, pero fue un 4-1 contundente, barran a los leones, de una manera, sin igual, con unas ganas terribles, que le tenían, de verdad, a la afición, a los de Yucatán, perdón, contra guerreros de Oaxaca, les cuesta mucho, pero ahora, con sultanes, se ven, tan liberados, tan tranquilos, ahora sí ya Charlie, te tenemos, se ven, con ganas de jugar pelota, y aparte, jugar buena pelota. Pues sí, hoy puede ser ese día, para los Diablos Rojos, del México, y es una cuestión, de honor, para los sultanes, de Monterrey, el no ser, barridos, en su casa, vaya, los Diablos se coronaron, hace 16 años, en el Palacio Sultano, contra los Regiomontanes, pero esa serie, la ganaron, cuatro juegos, contra uno, creo que sería humillante, para los sultanes, que los barrieran, en su casa, coronándose los Diablos Rojos, yo creo que va, el día de hoy, más allá de lo que ocurre, en la serie, un juego, de honor, para los Regiomontanos, que repito, de ser barridos, por los Diablos, sería la segunda ocasión, en la historia, de los playoffs, para Monterrey, que recibían una barrida, en aquella final, de zona del norte, del 2014, los Diablos, desprofinaron una barrida, esta sería la segunda ocasión, pero vaya, siendo el equipo dominante, del norte, en este siglo, sí creo que, pues sería humillante, para el conjunto, Regiomontano, ¿no? Echar a la borda, todo lo que hicieron, a lo largo de la campaña, regular 2024, como ya señalaba, Rodrigo, siendo los líderes, prácticamente, de punta a punta, los sultanes, unos cuantos días, únicamente, soltaron por ahí, el liderato, pues todo esto, ha dado al traste, con el desempeño, que ha tenido el equipo, lamentablemente, en la serie del Rey, porque todos esperábamos, una serie mucho más peleada, mucho más pareja, mucho más competitiva, siendo dos de los equipos, más importantes, más grandes, de la liga mexicana, de béisbol, pues se ha inclinado, completamente, la balanza, del lado, de los Diablos Rojos, del México, quizás otra de las claves, las series que tuvo, Sultanes, contra, el equipo de Monclova, y contra los dos Laredos, fueron súper desgastantes, fueron durísimas, y los Diablos, es cierto, se vieron abajo, en un momento apremiante, contra la luna, como hoy está Monterrey, Diablos contra Guerreros de Oaxaca, los Diablos, se levantan, como el ave Fénix, y le meten los cuatro, haciendo historia, como ya sabemos, a los Guerreros, pero los Diablos, ahí se embalaron, los Diablos, llegaron más que motivados, a esta serie del Rey, y ese momento, esa intensidad, no la ha bajado, el equipo del México, creo que ahí es donde, se está marcando, la diferencia, Rodrigo, en esta serie, Sultanes llegó, con su equipo, prácticamente agotado, exprimido, después de esos dos cotejos durísimos, contra Monclova, y dos Laredos, y los Diablos, pues los Diablos, llegaron jugando, el mejor béisbol, de este 20, 20, 24, y mira que eso ya es decir, es mucho que decir, pero no han bajado, esa intensidad, y francamente, no creo que la bajen, yo lo único que diría, para agregar todo lo que dijiste, y bien Charlie, es que, perdón, tanto el Norte, el Norte, decía, que los Diablos, nunca se habían, no se habían enfrentado, tanto con ellos, es decir, contra Dorados, contra Unión Laguna, pero de ahí, no habían enfrentado, un equipo como Sultanes, pero han demostrado, que en el momento, están por encima de ellos, y encima de toda la liga, en verdad, y ya para irnos Charlie, porque ya tenemos que ir a las imperdibles, yo sé que nos estamos adelantando, pero si se coronan los Diablos, ya sea hoy, ya sea adelante, en el caso de Sultanes, podemos soltarlo, porque tendría que venir muchos juegos, y eso significaría, que un pelotero, tendría que dar un paso, o dos adelante, ¿con quién te quedarías, para jugador más valioso, de la serie del Rey, en este momento, faltando, todavía yo sé que falta mucho, pero con quién te quedarías, muy buena pregunta, y no está fácil, en el análisis, hablábamos de Julián Ornelas, que lleva una serie del Rey, con cinco carreras producidas, José Marmolejos, lleva una serie del Rey, con cuatro carreras producidas, está el trabajo, de Eric Leal, salía de calidad, ganó el juego, número dos de esta serie, seis entradas en blanco, y está el trabajo, de Trevor Bauer, salía de calidad, gana, el juego, número tres, con siete entradas, en blanco, entonces, está bien complicado, pero, creo que lo que hizo Bauer, empatio ajeno, en una plaza, que no es la ciudad de México, donde no vuela tanto la pelota, y si había alguna duda, por aquellos que le quieren, restar méritos a Trevor Bauer, pues ahí está, que más piden, que más quieren, o que más se le puede pedir, al señor Trevor Bauer, creo que sería, la rúbrica de las rúbricas, de un guión fantástico, de película, de lo que ha hecho Bauer, en la liga mexicana, para ser el MVP, de la serie del Rey, yo me quedo con esa salida, de Trevor Bauer, puede ser el MVP también, de la serie del Rey, Diablos y Sultanes, no se vieron las caras, es cierto, y miren lo que está haciendo, el equipo del México, entonces, pues creo que, todos los astros, todo el universo hoy día, está alineado, para que los Diablos, en horas, puedan, ser los nuevos campeones, de la liga mexicana, de béisbol, y alzar ese título, número 17, Charlie, a ver qué pasa, vamos con tus imperdibles, justo lo que nos ha dejado, la serie del Rey, y aquí está José Luis Bravo, vaya reflejos, una línea candente, que sacó, Ramiro Peña, y el Baja Californiano, le metió, como pudo, el guante a la esférica, reflejos increíbles, felinos, de José Luis Bravo, Aristides Aquino, en el derecho, se mueve, hacia el callejón, mide, se desliza, y captura la pelota, quitándole el imparable, a Tito Valenzuela, qué buena, la reacción, por parte de Aristides Aquino, el jardinero, el jardinero de la derecha, de los Diablos Rocos, deslizándose así, por la pelota, en el estadio, Alfredo Hartelum, Azael Sánchez, mide la pelota, corre hacia la raya, y en zona de foul, se queda con la esférica, arriesgando el físico, gran trabajo, por parte, de Azael Sánchez, el mexiquense, aquí, luciéndose la defensiva, por el equipo, de los Sultanes, de Monterrey, José Marmolejos, esta es de las mejores, en verdad, que se han dado, en la historia, de una serie final, serie del rey, corrió la milla, espaldas al plato, estiró el Newman, y se quedó, con la esférica, cuántos metros, recorrió, muchísimos Marmolejos, en zona de foul, allá en el estadio, Alfredo Harpelú, se quedó, boque abierto, Pepe Cardona, con ese trabajo, de Marmolejos, y la reacción, de Eric Leal, quitándole el imparable, a la chula de Mendoza, tremenda la reacción, del pitcher venezolano, que le roba, el imparable, el esférica amenazaba, compartir el diamante, en dos, no solamente, brilló, retirando bateadores, pero leal, sino también, cumpliendo, con sus cualidades, filiadoras, ahí están, las impartibles, de lo que hemos tenido, tremendas acciones, en esta serie, del Rey 20-24, de la Liga Mexicana, Rodrigo. Gracias Charly, nos despedimos, fuerte abrazo, que gane el mejor, bueno, gracias, muchas gracias, a Charly Flores, aprovecho para decirte, regístrate, en caliente.mx, ahora, y recibe mil pesos, de regalo, para que empieces, a apostar en vivo, caliente.mx, más acción, más diversión, gracias, gracias por acompañarnos, entonces, aquí en Clubhouse, el programa oficial, de la Liga Mexicana, de Béisbol, y les recordamos, que hoy tenemos, el juego número 4, en la serie del Rey, 7 y media de la noche, hora del Centro de México, Diablos Rojos del México, contra los Sultanes de Monterrey, hoy podemos tener campeón, o podemos tener, una remontada importante, gracias por acompañarnos, aquí en Clubhouse, les recordamos, la próxima semana, con el campeón, por aquí, en High Sports, hasta la próxima. Recibe de regalo, mil pesos sin depósito, baja la app, en caliente.mx, más acción, más diversión.